Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos en el vigésimo episodio de Tech Weeks. En este vigésimo episodio estaremos haciendo la zona central y AFK del perímetro y la primera granja. Antes de seguir quería recordaros que si queréis seguir el proceso de todos estos proyectos os podéis pasar por mi canal de Twitch donde diariamente hago directos desde su lugar construyendo estos proyectos. También podéis suscribiros y activar la campanita aquí y ahora sí sigamos con el vídeo. Volviendo al episodio, en este estaremos haciendo como os he dicho, la zona AFK de la granja. Esta zona AFK no es la típica plataforma flotante donde colocarnos para cargar ambas granjas. Aquí hemos hecho directamente una estatua gigante con estética de mármol que sostiene un guardián. En el interior de este guardián es donde se encontraría la zona AFK. Lo más difícil de esta construcción diría que ha sido sin duda colocar las alfombras para que no exponen los mobs porque el resto ha sido bastante rápido y sencillo. Eran solo pisos y pisos de concreto blanco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!